Hola. Hola. ¿Te quieres presentar? Me llamo Juan Sobrino y trabajo en la biblioteca municipal de Soto del Real. ¿Cómo es un día normal en esta biblioteca si es que podemos hablar de día normal? El día a día es muy variado. Las personas que trabajan en una biblioteca son multitarea. Tienen muchas funciones de todo tipo. Te da atención al público. Las básicas son el servicio de préstamo. Pero bueno, hay muchos servicios de sacar el carnet a una persona, a un usuario, usuario nueva. Y inscripciones en todo tipo de actividades, las que tienes, las que ofrecemos o cualquier servicio que tenemos. Y el día a día, pero luego tienes múltiples tareas, desde gestión administrativa, sobre todo la parte económica que tienes que hacer, de la adquisición de nuevos ejemplares, de la colección, desde estadísticas, informes tanto para tu ayuntamiento, como para la comunidad, como para la comunidad, en este caso la comunidad de Madrid. Nosotros estamos en red dentro del servicio de bibliotecas de la comunidad de Madrid. En fin, son un elenco de actividades muy diversas. Y luego todo tipo de la programación que tienes. En nuestro caso hay una programación mensual, que está formada por actividades con carácter puntual. Y luego una programación que es anual de curso, ¿no? Que funciona pues desde, suelo empezar en octubre hasta junio, con una serie de actividades que se programan mensualmente. Entonces todo eso genera un trabajo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu jornada laboral? A mí me gusta prácticamente todo. Te diría algo que no me gusta, lo más fácil. O sea, por lo menos no me gusta la parte de administrativa, donde te puedo hacer, justo la parte de estadística, de ciertos informes, todo eso, que luego es necesario, porque luego también necesitas los datos para saber un poco por dónde vas, la evolución de los servicios que estás ofreciendo, ¿no? Y demás. Pero esa parte es la que menos me gusta, la que más me gusta, toda la parte que tiene que ver con la lectura. Claro, me llevo en el fomento de la lectura con todo tipo de actividades que provoquen ese encuentro entre, entre esa abrazo, entre el lector y el libro, de todo tipo, ¿no? Me gusta mucho la atención al público directa, de todo el servicio de orientación bibliográfica, de recomendaciones, de préstamos, de todo tipo de actividades enfocadas a eso. Y luego hay otra parte de trabajo que no hemos hablado, pues toda la parte que haces, también luego en redes, también de difusión de actividades, no solo las actividades que haces, sino toda la difusión que haces. Entonces, toda esa parte de atención al público, por ejemplo, también me gusta mucho todo lo que es organizar nuevos proyectos, proyectos que está, que llevas a cabo, un recorrido en los que crees, en los que trabajas. También me gusta toda la parte de proyectos de extensión bibliotecaria, todo lo que es llevar los libros fuera de la biblioteca. Y me gusta casi todo el trabajo porque crees en lo que haces, crees en el fomento de la lectura. Entonces, hay una parte muy gratificante de nuestra labor. Una de las características que han convertido a esta biblioteca, de este pequeño municipio madrileño, en una biblioteca famosa o conocida, o en boca de muchas personas, son sus proyectos sociales. Son muchos, entonces, si quieres, aprovecha y menciona alguno de ellos y de alguna forma cuál fue el desencadenante para desarrollarlos, ¿no? ¿Por qué decidiste hacer lo que haces con estos proyectos? Sí. O sea, yo cuando empecé, yo llevo aquí desde el 2006, entonces quise convertir en una biblioteca en la que hay muy pocas actividades, en la quise convertir en el corazón municipal, en el corazón cultural del municipio, ¿no? Un lugar vivo, que pasas en cosas en torno a los libros, ¿no? Entonces empiezas a hacer, organizar todo tipo de actividades, pues desde clubes de lectura, talleres literarios, cuentacuentos, recitales políticos. Pero, un día me di cuenta que con todas esas actividades no estaba llegando a ciertos colectivos. Entonces, de ahí surge la necesidad de decir, bueno, vamos a emprender otro tipo de proyectos para intentar llegar a otros colectivos que estaban en nuestro mismo municipio, ¿no? Ahí surge biblioteca para mayores, por ejemplo, Comprarte alguno, que es un proyecto que empezamos en 2013, de animación a la lectura pensado por las personas mayores y de especial a aquellas que viven en residencias, y que es un proyecto que entre otras muchas cosas, pues eso, lo hicimos principalmente, es crear una colección de fondos inclusivos, ponerlos a disposición de las personas que dedican a las residencias y de sus usuarios, y empezamos a llevar actividades a las residencias y a involucrarnos, a involucrarnos en las actividades que hacíamos. Y, digamos, un grupo de personas voluntarias que una vez al mes íbamos a leer a las residencias. Entonces, es un proyecto que en 2020 lo adaptamos por la pandemia y lo compartimos o modificamos en momentos por teléfono. Entonces, esas mismas personas que íbamos a leer a las residencias empezamos a hacerlo por teléfono. Otro de los proyectos, por ejemplo, los libros que saltan muros, un proyecto que hacemos en colaboración con el Centro Penitenciario Madrid 5, el Centro Penitenciario que está en Soto del Real. Y iniciamos en 2018 ese proyecto, empezamos con un club de lectura y luego hemos ido incorporando actividades desde talleres de poesía, por ejemplo, hemos hecho varios. Pusimos una bibliocasita, por ejemplo, para que tome de libros, montamos el taller leyendo con un mejor amigo allí también, que se te habló un poquito de él. Hicimos una sesión de biblioteca humana, que es ese proyecto de, sobre todo, de luchar contra los prejuicios sociales, que consiste en que, en lugar de llevarte un libro, te llevas una experiencia de vida de una persona, por eso se llama la biblioteca humana y esa persona representa algún colectivo que está estigmatizado o que no es normalizado, que no pertenece a la... dentro de nuestra sociedad, pues desde el colectivo, el AGTBI, por nombre de algunos, con algún tipo de discapacidad, con adicciones, bueno, en fin, es un colectivo ese muy amplio. Y eso lo pusimos en marcha la primera vez solo con internos del Centro Penitenciario, se lo pudieron muy bien. Y luego, por ejemplo, otro de los proyectos que tenemos en marcha es el que he mencionado, del taller leyendo muy mejor amigo, que lo hacemos con la suelección Perros y Letras, que es un proyecto que busca el amor a los libros a través del vínculo que se genera entre el perro y el libro. Entonces no es que los perros te lean a ti, no te leen el que jota bien en su lengua perruna, pero sí consiguen... o sea, es la persona la que da el perro y éste interactúa a las ondas de la dictadora. Y el perro consigue con su presencia que bajar un poco la ansiedad, el estrés, y consigue a alguien que no le gusta leer, que en el momento de la lectura sea una situación muy agradable, porque el perro no te juzga si te equivocas. Entonces es un proyecto que hicimos al principio, en 2018, con niños y niñas que tienen algún tipo de dificultad en lector de escritura o simplemente que no les gustaba leer. Y que como funcionó también, que es algo que hacemos muchas veces, lo incluimos de forma transversal en el resto de proyectos. Entonces llevamos a los perros lectores a las residencias dentro del proyecto que te comentaba antes de bioterapia para mayores, que entraron también muy bien en ese juego, las personas mayores que se crean, en ese vínculo que se crea entre el perro y el lector. Y también llevamos a los perros lectores al proyecto que nos presentamos dentro del centro penitenciario. Es un proyecto que empezamos haciendo nosotros con financiación de la biblioteca y que ahora mismo lo están haciendo, siguen continuando con el proyecto con financiación del Ministerio de Cultura y en Soto del Real y ahora empezamos desde hace poco también en otros centros penitenciarios, en Cataluña y en Soto. Vale. Y para terminar, ¿algún reto pendiente, algún deseo pendiente vinculado a tu propia biblioteca o a la promoción lectora? Sí. Eso que te queda pendiente por hacer, que de alguna forma puedes estar rumiando pero que todavía no has terminado de realizar. Tengo muchos proyectos ahora mismo en esa línea de mezclar proyectos. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en cuentos por teléfono. Quiero llevarlo al centro penitenciario y hacerlo de una forma bibliotecional. O sea, hay personas que lean a internos, internos que lean a personas mayores o personas que están en soledad. O sea, siempre estás dando vueltas a proyectos que tienes nuevos, hay nuevas ideas. Y luego hay también, por ejemplo, esta biblioteca necesita crecer por algún lado. El proyecto sería hacer otra biblioteca mayor porque ya tenemos espacio, material para libros, no nos da juego para ciertas actividades que tienes que llevar a otros sitios. Entonces ese sería un proyecto. Entonces la idea, si eso surge, si en algún futuro próximo que parece ser que se puede hacer otra biblioteca, la idea es hacerla a través de un laboratorio ciudadano o contar con esa participación ciudadana desde el primer momento. Involucrar a diversos colectivos y a todas las personas que se quieran sumar a ese proyecto. Si se hace un edificio nuevo o este edificio se rehabilita para ampliarlo. Y si eso no se abriese, pues también tienes siempre una idea o un sueño de hacer otra biblioteca. Yo siempre tengo una idea de hacer una biblioteca aquí en la sierra. Construir un lugar secreto y que alguien, un caminante, encontrase una biblioteca una casa encendida en mitad de un bosque. Y que sea un lugar, así, el lado de ese lado, porque ha estudiado la forma de tal lado. Y sostenible de tal forma que se pudieran, pues abiertas, con acceso libre a... y también probar cómo funcionaría. Aparte de darle contenido y actividades que se podían hacer ahí, pero bueno, es una... más que un proyecto, un sueño que hay, pero bueno, a veces se cumplen. Claro que van siendo lo mismo. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Nada, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.